Oigan, y Halloween es la fecha favorita, como decía Joe ayer, de Heidi Klum, y la volvió a hacer. Dejó a todos con el ojo cuadrado, con el súper disfraz, lo vieron, que eligió para este año. Y su esposo siempre ahí con ella, apoyándola. No, es que soy su fan. Qué impresión de disfraz. No, además deja tú el tiempo que le invierte para poder... Ah, no, bueno, pero es que ahí ya te digo que le patrocinan muchas cosas. Está en el cuello ella. Sí, la cara está en el cuello, pero el tiempo que utiliza para las caracterizaciones. Es la novia de E.T. No, es E.T. cuando lo esconden. Lo disfraza a la niña, acuérdate, y así se esconde. Que la niña lo viste. Es que ya pasó 40 años de E.T., ¿te acuerdas? No, yo la acabo de ver hace poquito, porque mi papá me dijo que la viera, que era un clásico. Pero ya pasó 40 años de E.T., que es una maravilla. Es que el año pasado fui a Universal y me dijeron que era un juego que existía. Y te subiste a la bicicleta. Sí, exacto. Que todavía sigue existiendo ese juego con todo y que salió hace muchos años y que ya se ve un poquitito obsoleto, pero esta es una película que ha pasado generación tras generación. Por eso yo se veía. Es, y cuando dice E.T. from home, es una maravilla. Yo igual. Cambiando de tema, les cuento de Wendy Guevara. Organizó un Halloween y eligió un divertido disfraz. Ella aprovechó para salir en defensa de Nicola una vez más por todas las críticas que ha recibido. Ya no por ese paparazzi que le hicieron, ahora es por las críticas de su programa Soltero Cotizado. Wendy Guevara organizó su segundo Halloween y en su encuentro con la prensa se ve en defensa de su amigo Nicola Porchela. Ahora que se rumora que su reality Soltero Cotizado no ha tenido el éxito que esperaba. Mira, siempre van a decir misa de todo. Cuando yo también sé que Wendy perdía pero famosa en VIX, decían que no y soy de las que tengo más visualizaciones en la plataforma de VIX. Voy a hacer ahora segunda temporada porque cuando tienes segunda temporada es porque estuvo bien la otra. Pero siempre va a haber chisme y siempre va a haber chismes y directos. Pero a mí me ha encantado el reality. Yo fui el primer día de invitada. Pero pues vamos a ver qué show. Él está feliz. Él está feliz, está súper contento y en la casa donde vivimos ríndonos de todo lo que va a pasar en el reality y de las cosas que nos acordamos. Y no, pues así es la gente. Siempre son los detractores. Pero también les mandamos bendiciones porque sin ellos, ¿qué? No haríamos, no tuviéramos chisme. A la celebración también acudieron los papás de Karime Pinter. Ahí doña Isabel Heredia reaccionó a las polémicas declaraciones que hizo su hija para el programa del Inminuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante. Pues de los problemas que ha tenido la familia como las diferencias con su hermana. Ay, mire, prefiero no, esa, no voy a contestar esa pregunta por respeto a mi otra. Mira, si le gustaría gala para posible pareja de Karime, si le gustaría que llegaran a formalizar su relación, señora. Lo que ella decida yo la apoyo y estoy de acuerdo en lo que ella decida. Esa es decisión de ella. Jorge Loza se mostró preocupado por su familia en España. Esto debido a las inundaciones provocadas por el fenómeno natural Dana en Valencia. Es un tema complicado porque mi familia es que mi padre va a ser mi padre de Valencia y yo, bueno, de hecho, tengo hijos dentro de la tristeza que me está pasando, es que al base de ciudadano llegó y le estaba llegando a mi mamá. De hecho, mi mamá que vive en la zona de Valencia tuvo que ir a la hospital, una serie de cosas como sus tratamientos y demás. Y le costó mucho porque estaban las inundaciones a todo lo que da. Paola Suárez confesó si regresará a la política. No, ya es una experiencia que obviamente ya viví y ya estoy el otro y no, ya no. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, no, que no regrese. De verdad es que no pueden estar poniendo en cargos a gente que no tiene la preparación y solamente tiene la popularidad. Y ya vimos que ni así... No, yo sé, pero ya vimos que ni así ganaron. Entonces, qué bueno que no. Y también hay que aceptar la verdad, no es hate. No son detractores. El programa está muy malo, el de Nicola. Claro, por supuesto. Y han querido como aprovechar la fama saliendo de los realities, estos realities inmediatos. Al de Wendy también le fue muy mal. Pero dice que ya va para la segunda temporada que fue de los más vistos. Ah, el de Nicola, porque él me preguntó, ¿ya lo viste? Le digo, sí, ya lo vi, ¿qué te parece? Le digo, malo. Le digo, ¿quién te lo está produciendo? Dice una televisora de Colombia. O sea, él es peruano, vive en México, su exceso es aquí en México, ¿por qué una televisora de Colombia lo está produciendo? Quizá por ahí puede empezar el error. Pues mientras fuera buena, lo que pasa es que está aburrido. La verdad, no está bien. Como lo que fue hacer Wendy a París, fatal. O sea, perdón. Una cosa es que estén de moda, que les haya ido bien en un reality y otra es que los puedan poner a actuar, a cantar, a cosas que no les van a uno o al otro. Que se preparen para si quieren hacer eso.